Un defecto que a menudo se presenta en una estufa de gas es el relacionado con su falta de encendido, de hecho en la acción que realizamos después de haber abierto la perilla del gas al girar la perilla para hacer la chispa y así permitir el suministro de gas en este punto y posteriormente la chispa que encenderá la llama piloto no se produce, es decir, realizamos todo pero la estufa de gas no se enciende. En este caso pueden existir dos problemas fundamentales que impiden que esto ocurra. El primero es la falta de chispa. Para resolver este primer problema con la ayuda de un alicate debemos llevar esta parte metálica en forma de L ligeramente hacia adelante debemos doblarla un poco para acercarla más a la válvula de seguridad. Después de haberla acercado intentamos encenderla de nuevo. Ahora que hemos oído nuevamente a la estufa emitir la chispa podríamos tener otro problema relacionado con la falta de suministro de gas en la parte inferior, por lo tanto incluso si se produce. La chispa, la estufa de gas no se enciende. En este caso tendremos que desenroscar la tuerca que fija el tubo de alimentación que por supuesto lleva el gas y que está ubicado debajo del conducto del grupo de la llama piloto. Una vez desenroscado debemos verificar si sale gas presionando la perilla. Obviamente podemos poner un dedo pero en este caso con un papel podemos verificar el movimiento, es decir que el gas sale. Desenroscamos la boquilla que podemos notar que está particularmente sucia por lo que está tapada. La lavamos y posteriormente debemos liberar el orificio que se encuentra en la parte superior utilizando un pequeño alfiler. Entonces con la punta lo liberamos cuidadosamente y una vez realizado este trabajo podemos proceder a volver a montar la boquilla y a fijar de nuevo el tubo de alimentación de gas. En este punto sólo nos queda probar el funcionamiento de la estufa de gas.